Hola, muy buenas a todos, aquí SeanTrackSean para los amigos Y ahora te estarás preguntando, a ver, si esto es un deconstruyendo a Juanes porque has hecho una intro con un tema de Metallica Pues por la sencilla razón de que en la última edición de No Recuerdo Qué Festival, Juanes se pegó la vacilada de tocar el Seek & Destroy de Metallica Como último tema de su setlist Y bueno, como eso se hizo un poquito viral, pues es mi pequeño homenaje Pues sí, deconstruyendo a Juanes Primera deconstrucción del canal de un artista de habla hispana Y si es la primera es precisamente porque encontrar pistas de proyectos de canciones de artistas hispanoparlantes es muy, pero que muy difícil Y precisamente ayer, bicheando por internet, buscando ahí pistas por todas partes, debajo de las piedras Pues di con las pistas de dos o tres canciones de Juanes Y concretamente hoy nos vamos a centrar en La Camisa Negra, su tema yo creo que más famoso, ¿no? Es un auténtico temazo, yo la verdad es que cuando salió este disco, o sea, esto fue en 2004, creo, 2005, por ahí Claro, pues yo trabajaba en un bar y en el bar teníamos puesta siempre la MTV Y bueno, y a raíz de eso, pues me conocí pues esta canción, la de Me enamora Y no recuerdo qué tema más, pero vamos, hay unos cuantos temas famosos de aquella época de Juanes Y tengo muy buen recuerdo de Juanes precisamente por esa época, ¿no? Lo dicho, como podéis observar aquí, tengo todas las pistas de la canción Obviamente no todas, quiero decir, en la pista morada, por ejemplo, que pone extras Pues ahí hay un montón de instrumentos mezclados ya Pero bueno, tenemos una pista con el loop que hay de batería electrónica junto con batería real El bajo en rojo anaranjado En amarillo, guitarra acústica y guitarra eléctrica Y eso en morado, pues un pequeño popurrino Y abajo, pues, por supuesto, la voz Si os fijáis, el tema es súper intenso a nivel vocal O sea, excepto al principio y la parte del pequeño solo arreglo que hay en medio Todo el resto de la canción es a tope de letra, letra, letra y letra Y la verdad es que cuando escuchas la canción no eres demasiado consciente de ello Porque realmente la voz es muy musical y no se hace pesada en ningún momento Sin embargo, eso, al ver aquí las pistas así en plan en grande Digo, ostras, esto es a tope de voz O sea, es que no se calla ni debajo del agua Pero bueno, en cualquier caso, venga, no me relio más Ya sabes que no puedo poner todas las pistas sonando a la vez por temas de copyright Por cierto, creo que también este es el primer artista colombiano que aparece en el canal El tema empieza con una guitarra acústica, como ya sabéis Pero primero vamos a fijarnos en lo que es el ritmo, ¿vale? Fijaos aquí Esto es un loop electrónico Aunque el hi-hat quizás sí sea real Lo que sí que aparece ahí es un redoblante Una caja De vez en cuando Me imagino que esa sí es totalmente real Lo que está claro es que el bass drum es totalmente electrónico Eso está clarísimo Y luego esos golpes en el aro de la caja, ¿no? Y ya a partir de aquí, creo Es cuando ya se sube sobre ese loop la batería real Ahí ya tiene un punto muchísimo más orgánico Los toms suenan para reventar, por cierto Fijaos en este redoble de aquí Es buenísimo como suenan los toms Bien paneaditos Uno a la izquierda y otro a la derecha Ahí ya deja de marcar con el hi-hat y se pasa al ride Y está bastante chulo ese contraste que se crea Entre lo electrónico y lo orgánico de la batería, ¿no? Sobre todo en el bombo Porque tiene muchísima profundidad Fijaos en el bombo Camina un montón el tema Y este redoble también es bastante exquisito Y ya vamos marcando con el hi-hat a contra Eso también hace que el tema camine a tope O sea La caja, como es lógico, en el 2 y en el 4 El bombo marcando a negras Y el hi-hat a contra Súper caminante Vamos a ir ya a los parones a ver qué pasa aquí Algún instrumento ahí de percusión Parecen casi unas carracas, ¿no? Pero no sé qué será Sí, sí, puede que sean unas carraquitas, ¿no? De estas que se tocan así Un shaker de esos, ¿no? Y ahí está otra vez El bombo maquinero Oh, qué bonito contraste ahí, ¿eh? Con esos toms El sonido de la caja me gusta Ya sabéis que no me molan los armónicos en las cajas Pero aquí ya tiene lo justito Un armónico agradable Con sus noticias fantasmas Para que el tema camine todavía más Muy guay La verdad es que el tema de la batería está muy, muy guapo Esos contrastes entre electrónico y batería real Vamos a pasar ya al bajo, ¿no? Pista roja o pista naranja Según la vea cada uno Porque cada uno dice una cosa Fijaos, fijaos en el bajo El bajo también es verdad que cada vuelta es igual siempre No es que independiendo de la parte en la que estemos Vaya haciendo florituras distintas Que va, es bastante cuadriculado en ese sentido En lo que se refiere a sonido La verdad es que me sorprendió bastante Cuando lo escuché aquí ahora por primera vez Así suelto Porque suena bastante cascado Y además yo creo que está tocado a púa No estoy seguro del todo Pero a mí me da la sensación De que sí que está tocado a púa en esta grabación Y tiene ese punto cascado, ¿no? Yo me imagino que se habrá grabado En algún amplificador no muy grande En un amplificador de bajo pequeño Por amplificador está grabado seguro O sea, esto no está grabado por línea Pienso yo Y tiene ese punto cascado De que tendría a lo mejor el amplificador Un cono no demasiado grande Y petaban un poquito los graves Y le da ese punto también así como eso Como un poquito garajero, ¿no? La verdad que está muy chulo el bajo A ver cómo quedaría con la batería Es que se te mueve el cuerpo solo, tío Voy a coger el bajo Y pachangamos un poquito encima, ¿no? Miércoles por la tarde Y tú que no llegas Claro, ahí el loop de la estrofa Sería esto lo que tenemos Es todo el rato esto Es eso todo el rato un bucle de eso Hasta que ya sí que llegamos a la parte En la que el tema se hace En lugar de menor Porque estamos, por cierto En tonalidad de fa sostenido menor Pero cuando llegamos a lo que yo entiendo Que debe ser el puente, ¿no? Que es la parte esta de aquí No, en esa parte Ahí el tema se hace de repente Completamente mayor Entonces lo que tenemos es Ese es el rollo En la parte del puente Y después ya recuperamos de nuevo El tema este de Cómo me trastea el bajo, ¿eh? El Music Man Es un pepinazo de bajo Pero tengo que ajustar un poquito Vale, vamos a fijarnos ya en la guitarra Y de hecho voy a enchufarme del tirón la guitarra Y vamos viendo también ahí Qué es lo que está ocurriendo Que hay unos arreglos de guitarra por aquí Muy, pero que muy vacilonés ¿Acabará viendo este vídeo Juanes? Estaría muy chulo Porque me consta De que muchos de los artistas latinoamericanos Que analizo Acaban viendo los vídeos Y lo acaban incluso compartiendo En sus redes sociales Jorge Drexler, por ejemplo Lo compartió Y varios de los músicos de Spinetta También lo han compartido en su Facebook La verdad que está Está muy guay esto, tío Vale, vamos a buscar un sonidito de limpio Algo así, ¿no? Lo voy a poner en la pastilla grave Escuchemos la guitarra acústica Es lo que os digo Que ya se escuchan los arreglos de percusión encima Que no podemos escuchar aislada la guitarra Pero bueno Empieza a aparecer ya por ahí También de fondo el jamón Vale, vamos a ver ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Yo entiendo grosso modo algo así Eso es lo que yo creo que hace La guitarra acústica Va jugando ahí un poquito Con lo que es el bajo Alternando entre fundamental y quinta Por ejemplo aquí Ahí estamos dando ese fa sostenido menor Pero cambiando el bajo entre fundamental Y quinta Y luego cuando pasamos al do sostenido mayor Pasa lo mismo Fundamental Y quinta también Lo que pasa es que claro Lo hace una octava más grave Entonces realmente sería una cuarta por debajo Luego ya pasamos al si menor Que también pasa exactamente lo mismo Alternan el bajo entre la fundamental y la quinta Do sostenido lo mismo Queda con un groove muy bonito Voy a intentar tocarlo con el bajo Y con la batería A ver qué tal queda Queda muy bonito A ver la parte del puente La parte en la que pasamos a tonalidad mayor Voy a hacer la vuelta anterior Y nos metemos directamente en el puente Que me estoy dando cuenta Me acaba de venir un flash brutal A un tema de The Cure La de ¿Cuál era esa canción? Voice Don't Cry ¿no? Esa sí la de Voice Don't Cry Que bueno No sé si la Prada ha influenciado No sé si a Juanes le molará The Cure O es pura casualidad O es un pequeño guiño No lo sé Y luego están los arreglos ¿vale? Cuando entra la guitarra eléctrica Que está súper guapo el arreglo este Que además no es moco de pavo Que parece una tontería Pero tiene su rollo Me voy a poner un poquito de reverb Porque la guitarra aquí tiene un poquito de reverb A ver, a ver Claro, lo que está haciendo básicamente Es una melodía ascendente Armonizada con terceras Y haciendo pequeños ligados ¿no? Eso es exactamente, sí Y ahora es cuando hace este otro arreglo Que también está muy guapo Porque hace ahí una especie como de trino Que es esto O sea, esto justamente Está súper chulo eso Además tocarlo rápido cuesta lo suyo ¿eh? A ver, lo voy a intentar tocar yo encima Algo así ¿no? He metido por ahí alguna gambilla Pero básicamente creo que es eso lo que está ocurriendo Y os voy a repetir Esto es difícil ¿eh? Esto es jodido Vale, voy a descolgarme el guitarraso Buenas tardes Vale, y ya lo que nos quedaría Es pues el tema de los arreglos El tema sobre todo del Hammond Que da un rollaco brutal Que entra sobre todo aquí Cuando entra la voz básicamente Siempre a contra Rollo así un poquito riggy Y es el bajo del teclado El que va metiendo rollo Aquí ya no hay bajo Y hace una pequeña melodía por arriba Vale, y ahí ya termina Y de hecho ahí justo entran también Voces de coro Que es que ya os digo Que es que la pista morada Es un poquito de todo Pero eso Es el timbre este típico Que vendría a ser algo así ¿no? Un timbre en este plan Lo que pasa es que aquí No sé por qué este timbre Me crea demasiados armónicos mayores Entonces cuando doy un sol sostenido En el grave simplemente la nota Ya me lo crea mayor Entonces queda raro Tendría que coger otro preset Que no se parece tanto al de la canción Este por ejemplo ¿no? Por ahí van los tiros A ver qué más encontramos en esta pista Ahí tenemos los coros Que lo que está haciendo ahí Es una cuarta por debajo De la voz original A ver vamos a escuchar un momentito La voz original Junto con ella Efectivamente sí Se está haciendo una cuarta por debajo Aquí ya están todos los coros Suena pena no tener estas pistas Por separado por completo Pero bueno Aquí lo vamos a hacer Esto es lo que hay Y eso por ahí se ven unos arreglos de percusión Con unos tomes bastante graves ¿no? No sé si serán timbales orquestales O algo de eso Sí, ya aquí tampoco hay mucho más que rescatar Vamos a fijarnos ya en la voz del Tito Juanes ¿no? Aquí dice una cosa En la intro Uno por pobre y feo Pero antojao Uno por pobre y feo Pero por antojao No sé muy bien lo que querrá decir Y bueno Y luego más adelante Pasa tal que así ¿no? Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me quiere Que tengo la camisa negra En el camisa negra Se nota que hace ahí Una especie de recurso Que es como un gallito Con rollo Que tengo la camisa negra Escucháis ahí Lo notáis ¿verdad? Que tengo la camisa negra Está muy guapo Tiene mucho rollo La voz está acualizada Extremadamente con ataques agudos ¿No? A ver le voy a pasar aquí Un analizador de espectro A ver cómo va esto A ver vamos a fijarnos aquí En la ecualización de la voz Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Suena bastante agudita Pero claro Con el diéser Pues no se hacen molestas Las S Claro Y tiene aquí un pequeño recorte De los 1800 A los 6500K Más o menos Luego ya le dejan el brillo Pues eso A partir de los 7000 Para adelante Le dejan un brillo brutal A la voz Para mi justo está Excesivamente afilada Pero bueno Luego lo escuchas todo junto Y no pasa nada Fijaos O sea está en su sitio Vamos a escuchar ahora La parte esta de The Cure Está muy bien cantado Vamos está claro Y vamos a escucharlo Con la guitarra acústica Y con los coros Y aquí también dice Alguna frase de estas Para enterrártelo Cuando quieras mamita Para enterrártelo Cuando quieras mamita Ahí lo llevas Y aquí parece que dice Algo más Así como lo oye mi hija Así como lo oye mi hija Me hace mucha gracia El acento colombiano Me gusta un montón De hecho Un muy buen amigo mío De aquí de Sevilla De mi ciudad Es colombiano De hecho de Medellín Y es totalmente Sabes que cada vez que escucho Aquí a Juanes ahora Me acuerdo de mi colega Andrés Tengo la camisa negra ¿Veis? Aquí también hace el recurso Este como del gallito Tengo la camisa negra Por cierto Aquí hay un pequeño arreglo De guitarra Que se me ha pasado Un poco por alto Escuchadlo Que está bastante Bastante fresco Fijaos Es muy ska ¿Verdad? La canción está de escape La legalización Coño Muy bonito Muy bonito Muy guapo Y hasta aquí Amigos míos El análisis de construcción Del día de hoy Déjate ahí Un buen like Si quieres que retomemos Un poquito El tema de música Hispano hablante Aún quedan también Por analizar Alguna banda de Chile Alguna banda de Perú En fin Que hay por ahí Todavía muchísima música Que analizar Sígueme en mis redes sociales Si no lo haces Te invito a apoyarme En Patreon Si te gusta este tipo de contenido Ya que la mayoría de mis vídeos Son desmonetizados Al poco de publicarlos Te dejo estas pistas En mi Patreon Nos vemos dentro de unos días Con un próximo vídeo Bye Y apágalo Enciéndelo No puedo seguir así O no Sobre voces